Rompiste mi corazón Como se rompe una copa En mil pedacios quedó Por las palabras que dijo tu boca Destresado y sin consuelo Así se ha quedado Porque has tomado la decisión De irte de mi y hacerme a un lado ¿Dónde quedó aquel amor que había en tu corazón? No creo que se haya acabado Un día para otro nuestra ilusión ¿Y todo por qué? No puedo entender Si aún ayer Tú me amaste ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué me abandonaste Y me haces llorar? Tú sabes de mis problemas Porque jamás te he mentido Sabes de lo pasado Me he dejado a un lado Para estar contigo Sin embargo Sin embargo Quieres mi alma Y me luces a Dios Decides abandonarme Y acabar con todo El amor de los dos Literally Ni por qué Ni por qué Ni por qué No puedo entender Mi amor de los dos Si aún ayer Tú me amaste Tú me amaste ¿Qué te sucedió? Que te hizo baquear Porque me abandonaste Y me haces llorar Y todo por qué No puedo entender Si aún ayer Tú me amaste Que seas muy feliz Deseo lo mejor No puedo odiarte Que seas feliz, mi amor No puedo odiarte No puedo odiarte Gracias por ver el video.